Queridos estudiantes, yo soy el profesor Marco Cabello del Taller de Educación Física en Tercer Grado, Comunicators. Y para empezar con esta actividad, así es, vamos a necesitar de los siguientes materiales. Número 1, tu ropa cómoda. ¿Está bien? Número 2, un espacio en el que puedas trabajar puede ser amplio o tal vez pueda ser más corto. Número 3, un buen ánimo y sobre todo buenas energías. Número 4, voy a tener los materiales livianos para poder trabajar el tema de la agilidad. ¿Está bien? Y para ello, vamos a empezar con un calentamiento súper divertido donde vamos a poner todo nuestro cuerpo. Número 4, voy a tener los movimientos con el monte de la agilidad que va a tener la agilidad. Y ahora, los movimientos muy exagerados. ¿Cómo? Número 4, para que tú lo puedas practicar. Ahora sí, después de la activación, vamos a empezar. Vamos a empezar con los dos materiales utilizando. Vamos a colocar uno a esta altura donde tú estás paradito y el otro a una distancia que tú puedas tener. El tema de hoy es la agilidad. Eso quiere decir que vamos a ser rápidos, veloces y precisos. ¿Cómo vamos a realizar? Vamos a hacer cada circuito durante, durante 15, 20 segunditos mejor le vamos a dar. ¿Está bien? En tercer gradito, comunicators. Vamos a dar 20 segunditos en cada circuito, pero le vamos a dar 3 repeticiones. Así es, vamos a repetir cada circuito 3 veces. Empezamos con el primer trabajo. Ahora, estoy aquí y ágilmente, ejercicio de agilidad durante 20 segundos, voy a ir al otro material y voy a correr y voy a darme una vuelta. Excelente. Son ejercicios de agilidad. Este es el primer circuito de los 3 circuitos que tenemos el día de hoy. Así es. Vamos a repetir el primer circuito por 3 veces, 3 repeticiones durante 20 segunditos. Excelente. Y ahora, ¿ahora qué es lo que voy a hacer, profesor? Ahora vamos a empezar con el segundo circuito. En el segundo circuito vamos a utilizar los saltos. Así es. Eso quiere decir que yo voy a empezar aquí y voy a ser ágil para poder realizar los saltos. Y voy a pasar al borde de los materiales y voy a ir saltando durante 20 segundos. Así es, porque yo soy muy ágil. Estamos practicando la agilidad. Voy a repetir este segundo circuito por 3 veces durante 20 segunditos. Y para finalizar voy a ir, así es, como si fuera una agrañita. Así es. En cuadro, media, porque yo soy súper ágil. Y voy a ir de esta manera. Pasando por el circuito de hoy. Así es, ese es el tercer y último circuito lo vamos a repetir durante, vamos a hacer 3 repeticiones durante 20 segunditos. Con esto finalizamos el taller en Tercero Comunicator, sin antes decirte lo importante de la actividad física es para mantenernos con un buen estado de salud. Nos vemos hasta una siguiente clase. Cuídense.